Gido Gómez Mazara es tendencia nacional porque se filtra a los medios una declaración del chino, el famoso capo dominicano que todo el mundo conoce como el chino. Y voy a hacer un poco de contexto. Como siempre, cuando usted está tratando de ser el macho alfa o el número uno en un campo, tiene competidores. En el caso del chino, lo era otro famoso capo de nombre el gringo, para el cual terminó trabajando César, el que solía abusar, que antes de trabajo con el chino. Hay un tema familiar porque al chino le sacaron de circulación, entiéndase que mandaron al más allá a su hijo. Él culpó de esto, y esto ya es algo súper conocido en el bajo mundo, culpó de esto al gringo afiliado a su vez supuestamente con César, el que solía abusar. Dentro de ese cuadro, el chino habría dicho que él era hermano como uña y mugre del conocidísimo político dominicano Guido Gómez Mazara, el doctor Gómez Mazara, que ha estado gravitando en la vida política nacional, ya como figura súper, digamos, reconocida a partir de su nombramiento en el gobierno de Hipólito Mejía como consultor jurídico del poder ejecutivo, por solo citar una fecha en la cual ya de manera visible saca cabeza. Entonces, lo que dice el chino es que él trabajaba con Guido, supuestamente, él le conseguía las armas a Guido, pero que más adelante Guido se compone con el gringo, y ya a partir de ahí, pues evidentemente se declaran la guerra. Eso es lo que está en sentido amplio saliendo, y quise hacer el contexto junto con la noticia como tal. Esto hace que el doctor Gómez Mazara se convierta en tendencia a nivel nacional. Este tipo de temas, este tipo de vinculaciones, siempre atrae la atención de la gente a todos los niveles. No se puede decir ahora que esto es un chisme. Es el tipo de tópico que cuando explota sabe atraer a todo el mundo en nuestro país. Ahora bien, hay un video del chino, porque tenemos que plantearlo todo, en el cual el chino, de sus propias palabras, se muestra arrepentido de esta versión y dice que fue una calumnia contra el doctor Gómez Mazara. Al ver Dios, me dio la fuerza y la valentía de hoy día, arrepentirme de tan vil calumnia que le levanté a ese propio empresario, le pido perdón a su familia, a él. Siempre quise ser como usted, he ido como Mazara. Siempre estuve encontrado. Solo fue una calumnia, por tanto lo que he sufrido. Le pido perdón a esos nacionales, de extranjeros, que volví a acompañarme. No es cobardía. Hay que saber reconocer contra lo que se equivocaba. Ellos tienen que pagar con una calumnia, el daño que le ha hecho el típico, de león, de la cálcara, con paulado, con censal. A Dios que me perdone, eso no puede jurarme. Yo sé, me comento. No voy a resucitar el tallo de la crisis. También voy a la familia de Guido y a la familia del señor empresario Chey. Pero lo repido. No solo yo puedo jugar. Más seguro de la noche. Muchas gracias. Viendo el video, podemos interpretar muchas cosas. Ahora bien, usted es un ente librepensante y sacará sus propias conclusiones. Ahora, yo voy a compartir con ustedes lo que sin duda hay detrás de esto. Bienvenido a la campaña interna del PRM por ser el candidato presidencial de ese partido de cara a las elecciones del año 2024. No debe asombrarnos que esto se da en la misma línea o en el mismo, digamos, la misma línea de espacio-tiempo en la cual David Collado, también en un video, confiesa que será el candidato presidencial del PRM. de cara al año 2028, cuando ya constitucionalmente el actual presidente no podrá competir. Eso de inmediato me lleva a mí, y aquí me voy a arriesgar, a la conclusión de que comenzó la batalla, ya sea por el año 2024 o ya sea por el año 2028. Y les diré algo. Es verdad que Guido Gómez Mazara tiene influencia en las bases del PRM. ¿Y por qué puedo afirmar esto? Porque un adversario acérrimo de Gómez Mazara me lo confesó en el detrás de cámara de una entrevista. Naturalmente, yo no puedo sacar eso al aire, sería una violación a la privacidad de mi entrevistado y comunicaría desconfianza hacia otros. Pero hay cosas que se dicen detrás de cámara. Yo cumplo con omitir el nombre, pero me quedo con el dato y lo comparto con usted. Esa persona que es, repito, adversaria y enemiga de Guido Gómez Mazara me dijo a mí, yo no sé qué va a hacer Luis Abinader, pero él tiene un problema real con Guido, porque es verdad que la figura de Guido sabe manejarse con las bases del PRM y esas bases reconocen eso. Naturalmente, no podemos descartar el hecho de que el presidente tiene el poder detrás. Y cuando digo poder detrás, no me refiero a los recursos del Estado para tratar de comprar gente abajo. No, me refiero a los recursos del Estado para pagar por narrativas, para influenciar en personas que a su vez tienen peso en la opinión pública y para contratar estrategas que ayuden al presidente a dar los pasos más acertados. Cuando Guido Gómez Mazara se enfrenta al presidente, él no está enfrentando a Luis Abinader de Tuatú. Y me parece que es un error que está cometiendo el doctor Guido Gómez Mazara. Él está enfrentando a Luis Abinader y las conexiones que Luis puede captar en base a que tiene recursos para comprar eso. Vamos a ponerlo lisa y llanamente. Y cinco, seis, siete cabezas, piensan mejor que una. Aquí se va a medir qué tan brillante es Gómez Mazara en el ámbito político. Esta es la primera prueba real para una persona que muchos le dan de antemano el crédito de que es incluso un gran estratega político. Guido Gómez Mazara no está compitiendo contra el Luis Abinader que quizás no salga con él en una competencia política. Guido Gómez Mazara no está compitiendo contra el Luis Abinader que quizás no tenga a tres años y pico una excusa válida para justificar el ninguneamiento de las bases del PRM. Está compitiendo contra el presidente, el hombre que tiene los recursos para dejarse o permitir rodearse de gente que pueda sugerirle las estrategias adecuadas para neutralizar a un Gómez Mazara. Que insisto, debería buscar ambos, de hecho, la forma de aliarse contra el presidente Luis Abinader y me refiero en este caso al ingeniero Ramón Alburquerque. Pero bueno, entonces, yo lo que estoy viendo aquí es que acaba de comenzar la campaña contra Guido. Independientemente de lo que haya detrás, no sea usted ingenuo. No piense que esas declaraciones en la prensa, no, de que el chino dice que él era amigo de Guido, que él le facilitó las armas, pero que Guido lo traicionó. Y que Guido incluso, ah, otra cosa que se me quedaba, también el chino dijo, supuestamente, que Guido intervino para que le rebajaran, para que le acomodaran en su momento la condena al gringo. O sea, acusaciones serias, acusaciones de peso, acusaciones graves. Pues señores, esta es mi interpretación de esta noticia. Ya ustedes, el video del chino, en donde él mismo dice que eso fue una calumnia que él inventó. A partir de todos estos datos y la interpretación que le ha dado un servidor a esto, Usted también puede sacar sus propias conclusiones y dejarla plasmada en un comentario debajo de la cajita que está colgando de este video. También puede suscribirse y puede recomendar estos comentarios. Y también, si gusta, puede apoyarnos ya en, en donde, es Patreon que se llama, bueno, whatever. Señores, gracias por llegar hasta el final de este comentario, pero queda más. La Lotería Lotedón, el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jimabajo de la Vega, Amao, Esperanza y de la provincia de Sánchez Ramírez. Estas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si acertas dos ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Salud Pública ha dicho que Villar Hermanos no tiene absolutamente nada que ver en el deceso de la doctora Amarilis que enfrentó problemas fisiológicos tras ir a comer allá. Yo debo decir que en las ocasiones que he ido a Villar Hermanos, he disfrutado de su comida, nunca he tenido problemas. Y esto a simple vista puede verse como, digamos, que Villar Hermanos salió de abajo de la patada. Ahora bien, la información está inconclusa. Villar Hermanos tiene que ser el primer interesado en que Salud Pública establezca ante todos nosotros, en términos objetivos, en términos científicos, a razón de que se produjo ese deceso. Porque si el asunto se queda así, e incluso el comunicado que lo leí en donde el mismo Ministerio de Salud Pública y el Departamento de Alimentación, que tiene que ver con precisar, determinar si los alimentos están aptos para el consumo humano, a eso se le llama inocuidad alimentaria. Ese es el ámbito de la inocuidad alimentaria, que es lo que tiene que ver, por ejemplo, con la trazabilidad. Trazabilidad es determinar todos los lugares en los cuales ha estado un producto alimenticio antes de llegar a su boca. Eso es importantísimo porque sin el registro de la trazabilidad no se puede precisar en qué punto exacto un alimento pues se infectó con tal o cual bacteria, tal o cual parásito. En esa misma línea también tenemos el ámbito, el contexto en el cual se prepara un alimento antes de que llegue a su boca. Eso también es importantísimo. Por ejemplo, en términos domésticos, usted no puede agarrar y picar un pollo, prepararlo y en esa misma tabla agarrar y colocar los vegetales y prepararlos. ¿Por qué no puede hacerlo? Bueno, pues porque el pollo que usted va a cocinar deja ahí cualquier elemento no apto para entrar al cuerpo humano, que se va cuando usted cocina el pollo. Sin embargo, si usted agarra un vegetal y lo prepara en la misma tabla del bendito pollo, ese vegetal que usted no va a hervir va a contraer fácilmente cualquier elemento que no sea apto para entrar al cuerpo humano. Y usted que se lo quitó al pollo cuando lo cocinó, pues lo va a introducir a través del vegetal. También está el tema, por ejemplo, de lo que se conoce como cadena de frío, que es la temperatura a la cual debe conservarse un alimento sí o sí y el periodo de tiempo que debe quedar fuera de la nevera o fuera de su refrigeración estándar antes de ser consumido, que usualmente el protocolo manda no más de dos horas, especialmente con las carnes. Todo eso es lo que se llama la inocuidad alimentaria. Entonces, ese departamento en salud pública, que tiene un nombre específico que se me escapa ahora de la memoria, determinó que tras hacer los estudios que manda el rigor en Villar Hermanos, dicen ellos no haber encontrado nada, digamos, preocupante. Pero yo insisto, tienen que informarle a la ciudadanía, entonces, la razón por la cual se produjo el deceso. Ojo con eso, Villar Hermanos tiene que ser el principal preocupado en que eso se comunique, en que eso se establezca, porque si no, va a quedar la duda. Y de cara a una marca, en muchas ocasiones, la duda puede más que la certeza. Yo digo que las veces que he ido a Villar Hermanos, a mí me encanta la comida y la he disfrutado, no he tenido problemas, no he escuchado a nadie que los haya confrontado tampoco, pero estoy viendo ese hueco ahí. Y esto es incluso un asunto de competencia. Ellos no sabrán que otra marca local de repente decida explotar ese tema y tomarlo junto a él. Por eso es que, insisto, tienen que precisar exactamente qué fue lo que causó entonces que esa doctora ya no esté entre nosotros en este plano terrenal. ¡Gracias! ¡Gracias!